Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un rostro conocido, me acompaña el señor José Antonio Ureta de Tradición Familia de Propiedad en Francia y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante controversial, si somos católicos podemos resistir al Papa, especialmente estamos hablando de la situación y las circunstancias que vivimos ahora con el actual pontífice. ¿Se puede o no se puede? ¿En qué sentido? ¿Cómo funciona o cómo se define la obediencia al papado? Bueno, vamos a estar hablando de muchísimas cosas en el día de hoy y pues yo antes de comenzar quiero darle la bienvenida al señor Ureta al programa. Señor Ureta, bienvenido a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Buenos días, muchas gracias por el convite Luis y un gran placer estar de nuevo contigo y con sus auditores. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Es un tema muy necesario, las personas nos hacen muchísimas preguntas y pues creo que vamos a tocar bastantes puntos. Como todo, ¿verdad? Podríamos estar aquí horas, pero vamos a tratar de discutir lo más que podamos para poder aclarar esas dudas que nos han expresado los que ven el programa. Y pues antes, adelante. Sí, lo que me parece y como el tema es muy delicado, me parece importante insistir desde el inicio que la religión católica es la religión de la obediencia. Es la religión de la obediencia porque el demonio se reveló, la historia comenzó con la rebelión del demonio diciendo no sirvo, no serviré. Y él incitó a nuestros primeros padres a desobedecer, ¿no? Para no respetar la prohibición de Dios y seréis como dioses. En general, la cultura moderna es la cultura de la desobediencia, el hombre que se cree Dios y que no obedece. La religión católica es lo contrario, la religión de la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó siendo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y en el Huerto de los Olivos dijo, Padre, si es posible que sea parte de mí este cáliz, pero se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, es una religión de la obediencia. Nuestro Señor le dijo a los apóstoles que fueran a predicar el Evangelio de todas las naciones y después le dijo, quien a vosotros oye, a mí me oye. Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza y no rechaza a mí, rechaza al Padre que me envió. O sea que la desobediencia es muy grave, ¿no? Somos de una religión de la obediencia. Lo mismo vale para después en la vida civil. ¿No? Contrariamente a lo que decía Rousseau, de que los hombres nacen libres e iguales, ¿no? Nosotros nacimos en una familia. Es una familia que tenemos que obedecer. Después hacemos parte de comunidades que necesitan una autoridad y esa autoridad tiene que ser obedecida porque el poder de la autoridad viene de Dios. Porque fue Dios el que nos hizo seres sociables, ¿no? Y la comunidad tiene que ser dirigida por alguien. Por lo tanto, yo creo que nunca se va a poder insistir tanto como la religión católica es la religión de la obediencia. Contrariamente al protestantismo, que es la religión del libre examen, ¿no? Yo interpreto la Biblia como quiero, yo pienso lo que quiero y no tengo ninguna autoridad encima de mí. Exacto. Señor Lureta, gracias por eso. Ya con eso ya rompimos el hielo. Excelente. Y es muy cierto. Por eso yo le digo siempre a la gente, tenemos que estar en el camino que tenemos que estar. Tenemos que, vamos hoy a hablar de la resistencia, ¿verdad? De resistir con fidelidad. Porque de eso mismo se trata. Tenemos que ser obedientes. Y pues para comenzar, vamos a hacer un Ave María para encomendarle este programa a la Santísima Virgen María. Que las palabras que el señor Lureta nos va a compartir hoy sean palabras de luz, palabras que nos den esperanza y nos ayuden a saber y a entender cómo tenemos que reaccionar como iglesia militante. Y también para que el señor bendiga y proteja a los miles que van a estar viendo este programa y se van a beneficiar de todo lo que digamos aquí. Y esta oración la hacemos. Bueno, perdóneme, yo fui desobediente. ¿Perdón? Perdóneme que yo fui desobediente porque usted me había dicho que había que comenzar con el Ave María y yo no obedecí. No, qué gracioso. No, tranquilo, estamos bien. Bueno, yo quisiera empezar porque vamos a hablar, me gustó que empezara a hablar de la obediencia porque esa parte es bien importante. Lamentablemente yo le decía fuera del aire cuando vemos los líderes en desobediencia, podríamos decir, o cayendo en error. Pues a veces el católico, en el caso religioso, no sabemos cómo reaccionar porque claro, debemos una obediencia, pero lo que me están diciendo no va con Dios. Y viene todo este debate de cómo resisto, pero tengo que ser obediente, me voy por completo o no importa, voy a seguir a ciegas. Entonces este hombre fue el sacerdote que me dieron, fue el obispo que me dieron, fue el papa que me tocó y eso es lo que queremos aclarar. Pero yo antes de comenzar... Es un conflicto de conciencia muy serio. Estaba leyendo justamente ahora, porque creo que hoy o ayer fue el día del... se conmemora el holocausto y por lo tanto la Auschwitz y la eliminación de los judíos. Y un discurso de un inglés comentando una cosa impresionante que fue cómo era posible que entre los soldados alemanes que les ordenaban masacrar judíos no hubiese ninguno, ¿no? Que se rebelase contra una orden injusta, ¿no? Y decía que uno de los factores que hoy día, el factor psicológico más analizado es peer pressure, la presión de los colegas, digamos. De grupo, sí, la presión de grupo. De grupo, la presión de grupo, ¿no? Pero es verdad que son situaciones que nos ponen un problema de conciencia, porque tenemos un soldado que tiene que obedecer a su oficial, pero si el oficial le manda matar a un judío, yo no puedo aceptar. Entonces, ¿cómo queda la conciencia en ese conflicto, no? Claro. Ahora, yo quiero, antes de empezar con eso, hay unos términos que hay que entender. Yo voy a ir directo al papel del vicario de Cristo, al papa. ¿Cuándo se considera que el papa es infalible, ¿verdad? Que no se equivoca. Sí. Bueno, cuando el papa habla ex cátedra, es decir, cuando habla desde la sede suprema como papa, la sede de Pedro, ¿no? Y por lo tanto, son cuatro condiciones, ¿no? Él tiene que hablar en materia de fe y moral, o sea, no puede ser en matemáticas o en geografía o en inmigración, en inmigración, por ejemplo, ¿no? No es un tema que puede involucrar muy colateralmente, pero en fin, en problema de fe y moral, ¿no? Tiene que dirigirse a la iglesia universal, ¿no? usando de la plenitud de su poder apostólico, ¿no? O sea, habla, y para eso existen fórmulas, ¿no? Claramente que como sucesor de Pedro, con la plenitud de su poder, él va a dividir. Y cuarto, tiene que manifestar explícitamente la voluntad de definir. Yo estoy definiendo una controversia, ¿no? Porque los apóstoles y después los obispos, sucesores de los apóstoles, ellos son testigos de la fe, pero al mismo tiempo son jueces de la fe. Y por eso, por ejemplo, se reunieron en el Concilio de Jerusalén para definir el problema de si había que seguir o no las costumbres judaicas, ¿no? Ellos son jueces de la fe. Entonces, cuando ejercen ese papel de jueces de la fe, ¿no? Es que ellos son infalibles. Y para eso esas cuatro condiciones. Manifestar la voluntad de definir usando la plenitud del poder en cuanto sucesor de los apóstoles y de Pedro, en el caso del Papa, ¿no? Y dirigiéndose a la iglesia universal. Ahí son infalibles. La iglesia también es infalible en otras situaciones, cuando una enseñanza, ¿no? Ha sido repetida, ¿no? Siempre, en todos lados y por todos, ¿no? Entonces, ahí se habla del magisterio universal de la iglesia. La iglesia siempre enseñó una cosa, ¿no? No puede ser que después cambie. Por ejemplo, durante dos mil años la iglesia enseñó que la pena de muerte es legítima, ¿no? Basado en argumentos de las Escrituras, todos. Los padres de la iglesia interpretaron los pasajes, los pasos de la Biblia que se refieren a eso diciendo que la pena de muerte es legítima. Bueno, el Papa Francisco ahora cambió el catecismo de la iglesia católica diciendo que es contrario a la dignidad humana la pena de muerte. Bueno, eso es contrario a una enseñanza que la iglesia siempre enseñó, siempre, en todo lugar y por todos, ¿no? Y por lo tanto, esa enseñanza previa era infalible. Él no puede cambiar. Así mismo es. Así mismo es. Y hablando de ese tema, señor Ureta, la iglesia siempre, obviamente, la autoridad, no queremos abuso de autoridad. La iglesia siempre habló de eso, en contra del abuso de la autoridad. Pero tú no puedes decir que algo es completamente ilegítimo porque fue abusado tal vez en el pasado y contradiciendo lo que la iglesia siempre enseñó. Porque si los gobiernos tienen toda la autoridad de cuidar a sus ciudadanos, no la autoridad, la obligación moral de hacerlo. Y de restablecer la justicia en el caso también. Porque las penas no son solo educativas, formativas, ¿no? También son vindicativas, es decir, restablecen la justicia. Correcto. Correcto. Y le pregunto, ya que habló de sucesión, habló de los apóstoles, le quiero preguntar, ¿qué significa que el Papa es el vicario de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué significa que es tan solo el vicario, no el sucesor de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, un vicario es alguien que ejerce un poder en nombre de otro. O hace una acción en nombre de otro. Por ejemplo, se dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos rescató a toda la humanidad porque hizo una satisfacción vicaria. Es decir, la humanidad toda pecadora tenía que pagar una deuda infinita a Dios. La humanidad no podía porque somos finitos. Por más santos que fuésemos, nunca conseguiríamos pagar una deuda infinita. Entonces, Jesucristo se encarnó y como Él es Dios, ¿no? Sus méritos son infinitos. Entonces, Él satisfizo, ¿no? Dio la satisfacción necesaria en nombre nuestro. Entonces, una satisfacción vicaria, en representación de otro, ¿no? Entonces, un vicario es alguien que actúa en nombre de otro. Entonces, el Papa es vicario de Cristo. El jefe de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza. Y como cabeza de la iglesia es el jefe de la iglesia. Y el Papa es su vicario, es su representante en esta tierra. Como decía Santa Caterina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Y por eso es que se dice, hubo Petrus y vi eclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Porque fue a Él que le fue redobado el poder de las llaves. Ahora, es un poder vicario. Es decir, Él tiene que usar las llaves como Cristo las usaría. Diferente sería si fuese sucesor de Cristo. Un sucesor puede hacer cambiar las reglas. Uno es presidente de una compañía y después lo sucede otro. Y puede cambiar todo, si quiere. Pero un vicario no puede. Él tiene que atenerse a lo que nuestro Señor Jesucristo predicó y enseñó. Mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son eternas. No pueden cambiar. Por ejemplo, ahora, en Alemania, esta semana, 125 empleados de la iglesia, incluyendo sacerdotes, salieron del armario y se declararon oficialmente homosexuales o transgénero. Bueno, y en un manifiesto piden que la iglesia cambie la enseñanza sobre las relaciones homosexuales, admitiendo que las relaciones homosexuales son legítimas, son buenas, y que fue Dios que los hizo homosexuales y, por lo tanto, lo que ellos hagan en cuanto a homosexuales tiene que ser legítimo y bueno. Bueno, eso no se puede cambiar porque la Biblia dice explícitamente que las relaciones homosexuales son pecaminosas. San Pablo dice que los invertidos que practican la homosexualidad no van al cielo. Eso la iglesia no lo puede cambiar. Hace parte del sexto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, un papa que quisiese cambiar el catecismo de la iglesia católica, también para decir que la tendencia homosexual no es intrínsecamente equivocada, y que las relaciones homosexuales son legítimas, no puede hacerlo. Él no puede cambiar la religión católica. El candado Jesús Jesucristo enseñó lo contrario. Claro, claro. Señoreta, ya sé que ella habló de esto, pero quería aprovechar y volver a reiterar esta parte, porque pues en estas últimas décadas, yo diría de Juan Pablo II, pero lo hemos visto mayormente con Benedicto XVI también se vio, pero con Papa Francisco, no sé si es la prensa, no sé si es también como él está en Twitter y todas estas cuentas, pues la opinión del Papa, como usted mencionó ya, en cosas que no son de moral y fe, cuando él habla de inmigración o de algún conflicto en algún lugar, temas de salud ahorita con la crisis, él le sugiere unas soluciones, muchos estamos en desacuerdo con eso. Claro, ya él menciona que es acto de amor, por ahí seguimos. La cosa es que ese tipo de comentarios que la hace a veces entre círculos católicos, pues hay personas que no están en acuerdo y uno ve lo que tú hablabas ahorita, la presión de grupo. Empiezan otros católicos a decir, pero cómo tú te atreves a contradecir al vicario de Cristo? ¿Cómo es posible? ¿Qué te pasa? Y uno se queda, pero es que él está hablando del presidente tal, él está diciendo que no está de acuerdo con esto y de por sí, yo sí estoy de acuerdo con lo que él está haciendo aquí por esto, esto, esto y lo otro. Nada en contra del Papa, simplemente es una opinión, pero las personas lo toman como que ya estoy en contra del Papa, estoy excomulgado, ya no soy católico porque estoy en desacuerdo que los países deben proteger su frontera o porque deben tener leyes inmigratorias, claro, debemos ser buenos con los vecinos, pero también tenemos que proteger nuestra frontera. Entonces, ¿cuál es la posición católica en términos de esto? Bueno, lo primero hay que distinguir bien. En el Papa se puede distinguir, digamos así, tres casos. Uno, cuando habla como pura persona privada, como persona, en un problema matemático, físico, o si la vacuna Pfizer es eficaz o no, o si tiene efecto secundario. Ese es un problema puramente humano. Y el Papa, bueno, tiene la competencia de decir no es médico, no es competente. Bueno, después puede haber el magisterio ordinario, es decir, enseñanzas que no cumplen con esas cuatro condiciones para hacer una enseñanza ex cátedra. Un documento, una carta que mandó un discurso, que hizo, en fin, hace parte del magisterio ordinario. Ahí, como no está revestido de la infalibilidad, pero por otro lado, como nuestro Señor dice, el que a vosotros oye, el que a mí me escucha, nosotros tenemos que oírlo en principio con una, digamos así, o darle un obsequio religioso a lo que le enseña. Pero eso no implica que tenemos que renunciar a nuestra razón. Y si vemos que lo que está diciendo es contrario a lo que la Iglesia siempre enseñó, por ejemplo, cuando volvió de Filipinas y dijo que las mujeres no podían tener hijos como conejos, es algo que es contrario a lo que la Iglesia siempre se enseñó, que hay que, el matrimonio tiene como finalidad primera, procrear y educar a los hijos justamente para que nuestros países puedan tener ciudadanos y sobre todo para poblar el cielo, y reemplazar los ángeles caídos. Entonces, yo sé que eso no es compatible con lo que la Iglesia siempre se enseñó. Entonces, en ese caso, yo puedo, si yo veo que hay una cosa incompatible, yo puedo retirar ese obsequio religioso. Incluso el Código de Derecho Canónico dice que los fieles tienen el derecho de poder, digamos así, decirle a la autoridad que están equivocados, e inclusive tornar público su opinión. Porque como no está revestido de infalibilidad, se puede equivocar. Si no es infalible, es falible. Por lo tanto, se puede engañar. Y en ese caso está claramente una enseñanza equivocada, está engañado. Ahora, si habla ex cátedra, ahí uno está obligado a seguir, y a aceptar y admitir, incluso internamente. Y ahí vale el principio de San Ignacio. Si lo que yo veo es negro, pero la Iglesia me dice que es blanco, yo tengo que decir que es blanco. Porque la Iglesia, en eso no se puede engañar. Pero ahí hay que distinguir bien esas tres situaciones. Entonces, las personas adoptan, delante de declaraciones así, hechas en circunstancias variadas. Sí, un avión. Como si fuesen infalibles, lo que no es. Lo que no es. Claro, claro. No, no, claro. Ahora, le pregunto, ¿cómo un católico... O sea, los católicos podemos resistir a nuestros superiores? Básicamente esa es la pregunta. ¿Y en qué circunstancias? Yo sé que ya comenzamos a hablar de eso, pero... Se puede resistir... Bueno, primero, ¿qué es lo que sucede? La autoridad tiene poder y representa a Dios en cuanto ejerce la autoridad. Ahora, hay cuatro situaciones en que las órdenes de la autoridad no obligan. El primer caso es si mandan algo contra la ley de Dios, como el caso que evoqué de los soldados alemanes para participar de la matanza de judíos. No, no se puede obedecer. En el segundo lugar es que si me mandan algo imposible. Si un superior me dice que tengo que ir a la luna, no puedo ir a la luna. Por lo tanto, me mandó algo imposible. Si me mandó algo imposible, a ti imposibilia nemo tenetor. Nadie está obligado a hacer algo imposible. En tercer lugar, si la autoridad está mandando algo contrario a lo que una autoridad superior mandó. Porque ahí el desobediente es el que me está mandando. En el caso sería justamente si un papa mandase a la iglesia algo contrario a lo que Cristo enseñó. Porque él es el primero que tiene que ser obediente. Y cuarto es cuando la autoridad manda fuera de su ámbito de competencia. Algo en que la autoridad no es competente. Entonces, el gerente de mi fábrica me manda a hacer algo en mi casa. No, él no tiene poder para mandarme en mi hogar. Soy el jefe de la familia que es el patrón. Entonces, ahí me está mandando algo fuera. Entonces, en esos casos la persona puede perfectamente desobedecer porque en la realidad no está desobedeciendo. No está desobedeciendo porque quien no está obedeciendo la ley, el derecho, el orden universal es la autoridad que está mandando. Entonces, yo tengo el derecho de desobedecer. Ahora, si además está siendo mandado algo que implica un grave daño para mi país o para la iglesia, además de la obligación de no obedecer, yo tengo la obligación de resistir porque el bien común exige que las personas resistan a una autoridad que está damnificando gravemente el bien común del país o de la iglesia, sobre todo. Ahí hay el derecho de resistir. ¿Qué fue lo que hizo San Pablo, por ejemplo, cuando San Pedro comenzó a tomar actitudes equívocas en relación a los judíos? En el fondo cosas judaizantes. Cuando llegaban a un lugar se habían gentiles, entonces no se sentaba a la mesa, etc. Estaba creando confusión entre los fieles de que las prácticas judías anteriores todavía eran válidas. Y San Pablo dice claramente en el Epístola a los Gálatas que él le resistió en cara. Yo resistí a Cefas, a Pedro. Le resistí en cara. ¿Por qué? Porque él estaba equivocado y estaba haciendo un daño. Entonces, en ese caso hay el derecho de resistir. Y otro caso es cuando la autoridad hace una agresión. O sea, no solo manda algo errado, sino que agrede. Y de la misma manera como si yo siendo agredido tengo el derecho de legítima defensa, de resistir a la agresión, también tengo el derecho de resistir a, si, por ejemplo, un sacerdote, evidentemente que, no sé si en el código actual está, pero en el código antiguo, golpear a un sacerdote era excomunión. Pero si el sacerdote me ataca, yo tengo el derecho de defenderme. Claro. Bueno, lo mismo vale para la iglesia. Entonces, hay teólogos del pasado, ya en el siglo XVI, que dicen eso. Si el Papa hace una verdadera agresión a la iglesia y a los fieles, los fieles tienen no solo el derecho de desobedecer, más tienen el derecho de resistir e impedir que él destruya la iglesia. Claro. Señor Ureta, dijo algo que, y sé que no están las preguntas que le envié, pero dijo algo que creo que es importante recalcar, que esta resistencia nace del amor que le tenemos a quien estamos resistiendo y al amor en sí, que es Dios. Creo que es bien y contra eso. Exactamente. Es una forma de amor de Dios. Cuando obedecemos es un acto de amor, un acto de fe, primero, porque estamos obedeciendo a quien nos mandó algo, porque, en definitiva, Dios hizo una jerarquía en la sociedad y quiso que hubiese unos que mandasen y otros que obedeciesen, entonces estamos obedeciendo a Dios. Y, además, lo hacemos por amor a la persona que nos mandó, porque si nosotros, con nuestra pasividad, somos cómplices de lo que nos mandó, la persona va a continuar en el mal y va a continuar a mandar algo que está equivocado. Entonces, nace de un amor y por eso que el primer acto, cuando una autoridad hace algo equivocado, es una corrección filial o fraterna en el caso de un obispo en relación al papa que es un obispo también. En nuestro caso de laicos es una corrección filial. Entonces, por ejemplo, cuando Amoris Laetitia permitió la comunión para los divorciados recasados y con eso contrariando tres sacramentos, ¿no? El sacramento del matrimonio, primero, que las relaciones adulteras son pecaminosas, ¿no? Si la persona está objetivamente en pecado mortal, la confesión, porque justamente si la justificación que daba el papa para esa actitud era de que bueno, una regla general no siempre se aplica para cada caso, etcétera. Entonces, el problema de la confesión y la eucaristía, ¿no? Entonces, en ese caso, evidentemente que había que... Entonces, un grupo de intelectuales, yo fui uno de los que firmé, me pidieron y lo firmé, ¿no? Publicó una corrección filialis, ¿no? Una corrección filial al papa indicándole todos los errores que había en Amoris Laetitia, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Claro que... Es el comienzo, digamos así, de la resistencia. Y entonces, San Pablo dice que si alguien enseña un error en la comunidad, primero hay que corregirlo en privado. si en privado la corrección no es eficaz, entonces hay que corregirlo públicamente porque públicamente fue el error, ¿no? Entonces, de ahí después, si no acepta la corrección, bueno, hay que comenzar a oponerse claramente a la medida equivocada y desobedecer. Claro, claro. Ya que mencionó a Moris Leticia, aprovechando, la siguiente pregunta era que nos enumerara alguna de las cosas que tal vez, que tal vez no, que sabemos, que el Papa ha dicho o ha implementado que deberíamos resistir, porque pues esa es la tónica del programa, lamentablemente estamos en estas circunstancias. Bueno, en el plano religioso ya mencioné dos gravísimas, una que fue el cambiar el catecismo de la Iglesia Católica al respecto de la pena de muerte, ¿no? Otra cosa gravísima fueron las declaraciones que hizo en el sentido de que se debería reconocer civilmente las uniones homosexuales, contrariando lo que la Iglesia siempre enseñó, ¿no? Porque, por una razón muy lógica, la ley tiene un efecto formante o deformante, ¿no? La gente tiende a admitir como normal aquello que vive. Si la ley permite las uniones homosexuales, las personas piensan de que es normal y eso lleva, por ejemplo, que hoy día muchos adolescentes piensan que la homosexualidad es normal porque justamente está permitido y se ve en todos lados, ¿no? Entonces, el hecho de que esté legislado crea un precedente gravísimo y después es injusto porque es tratar de la misma manera el matrimonio con uniones contra la naturaleza que no tiene para la sociedad los beneficios que tiene el matrimonio. Entonces, ¿por qué se le van a dar privilegios a uniones que son infecundas y que lo único que tienen es satisfacer las pasiones de las personas que están en esa relación? No tiene sentido. Entonces, eso es un absurdo. Entonces, ¿cómo el Papa ha podido ya en varias ocasiones manifestarse favorable al reconocimiento legal de las uniones homosexuales? No, es inadmisible. Es inadmisible. Si yo soy legislador, yo tengo que oponerme a una propuesta en ese sentido. En el plano religioso, después, hay que oponerse a la explicación práctica de Amor y Leticia de dar la comunión a pecadores públicos. Y ahora se abrió un nuevo caso que es los políticos, hombres públicos que manifiestamente se oponen a la doctrina de la Iglesia en relación al aborto, también pueden comungar como el Papa le habría dicho a Joe Biden en la entrevista que tuvo en el Vaticano diciendo que usted es muy buen cristiano y puede comulgar. Y de hecho lo hizo inmediatamente el mismo día y al día siguiente estando en Roma. Entonces, eso también. Si yo soy sacerdote o ministro de la Eucaristía y viene Biden o viene Nancy Pelosi, tengo que negarle la comunión a pesar de que el Papa haya dicho lo contrario. Claro, claro, y la Iglesia no, el Vaticano tampoco, porque sabemos que fue Biden quien lo dijo, los que defienden al Papa dicen, pero fue Biden quien lo dijo. Sí, él lo dijo públicamente y fue y comulgó ahí en Roma y, pero nunca hubo una corrección si es que fue falso lo que él está diciendo. Eso, el que calla otorga está enviando un mensaje al mundo entero de que no hay problema, denle la comunión a este hombre que no tan solo apoya, sino facilita, celebra y promueve la cultura de la muerte, imagínense. Exactamente, exactamente. Después, evidentemente, todos esos apoyos al padre James Martin, a la sister Janine, etcétera, va en esa misma línea que favorecer lo inaceptable, porque ellos habían sido condenados porque decían que las relaciones homosexuales son legítimas y con eso el papa, en el fondo, está validando lo que ellos enseñaban. Entonces, hay que oponerse a eso. Otra cosa, por ejemplo, ahora está viendo este sínodo sobre la sinodalidad y en el sínodo de la sinodalidad claramente está, en los documentos preparatorios, está dicho de que el principal papel del magisterio es estar a la escucha de lo que el Espíritu Santo está diciendo al pueblo de Dios y especialmente a través de los marginalizados. Ahora, ese es un concepto completamente equivocado. Como dije antes, nuestro Señor le dijo a los apóstoles id y predicad a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre y el Espíritu Santo y dice a quien vosotros oye, escucha, a mí me escucha. Por lo tanto, los constituyó, les transfirió a ellos su poder, su poder sacerdotal, su poder magisterial y su poder de gobierno, de pastor. Ellos tienen el poder recibido de nuestro Señor Jesucristo y ellos tienen que enseñar al pueblo. Ahora, en el concepto de sinodalidad, ahora es que no, la autoridad tiene que estar a la escucha de lo que el pueblo le va a decir para interpretar los señales de los tiempos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, dice que el 90% de las mujeres usa contraceptivos, por lo tanto son legítimas porque si no hubo una recepción de Humane Vite, como ellos dicen, quiere decir que Humane Vite estaba equivocado. Entonces hay que cambiar la moral católica según lo que dice el pueblo, va a haber que cambiar ahora en relación a la homosexualidad, etc. Entonces está habiendo un proceso de democratización de la iglesia, que es en el fondo una protestantización de la iglesia, insistiendo en que todos los bautizados somos iguales, en el sacerdote universal de los fieles, en que el sacerdote es apenas un ministerio como otros, un ministerio de unión, pero que en la iglesia todos tenemos que expresar nuestros carismas, etc. Entonces eso es una democratización de la iglesia. Y tenemos que oponernos a ese proceso de democratización de la iglesia, porque la iglesia es jerárquica por institución divina. Eso está dicho en el concilio de Trento. En la sesión 23 del concilio de Trento ha dicho claramente que el sacramento del orden es uno de los siete sacramentos instituidos por Jesucristo que imprime un carácter, así como el bautismo y la confesión, y la confirmación, y que los constituye, digamos así, les da ese carácter de sacerdote, los hace participar del sacerdocio de Cristo. Y por lo tanto el sacerdote cuando celebra, él celebra en persona a Cristi. Cuando él confiesa es Jesucristo que perdona. Y eso establece una jerarquía. El clero y los fieles. Unos deben santificar enseñar y mandar y los otros deben ser santificados, deben ser enseñados, deben ser gobernados. Por lo tanto no hay igualdad dentro de la iglesia. Bueno, están queriendo transformar la iglesia en una democracia igualitaria. Entonces tenemos que oponernos. Y además de tanto esas cuestiones digamos así que entran en parte digamos así en la doctrina social de la iglesia pero colateralmente y en las cuales tenemos mucho más libertad todavía para oponernos como es el problema por ejemplo de la inmigración. Sí. Señoreta también una de las cosas que a mí me ha impactado de este pontificado también es lo que se firmó con el Abu Dhabi en los estados muy bien recordado porque ahí está socavando la base fundamental de nuestra fe que es que nuestro Señor Jesucristo es el único salvador es el único nombre por el cual las personas serán salvadas. Si ahora Buda y Mahoma van en lo mismo ¿no? Entonces ¿para qué que somos católicos? Y en ese sentido lo que dice el Papa de que el proselitismo ¿no? es una tontería ¿no? Es gravísimo porque lo que está diciendo no es un proselitismo digamos así que es convencer a alguien con subterfugio sino la evangelización lo que está hablando es simplemente de la evangelización predicar el evangelio ¿no? Eso me recuerda un dicho de un líder de la acción católica aquí en Francia en los años 60 cuando la juventud de la acción católica desfilaba junto con el partido comunista ¿no? en las manifestaciones el líder de la acción católica dijo sí nosotros pasamos ¿no? de la conquista a la evangelización de la evangelización al testimonio ¿no? del testimonio a la presencia y de la presencia a la escucha entonces ahora la iglesia en lugar de predicar se dedica a escuchar lo que lo que tiene que decir Black Lives Matter lo que tiene que decir el lobby LGBT etcétera etcétera ¿no? y la otra cosa en el fondo no solo estar a la escucha es echarse por tierra y acostarse porque como son responsables por los casos de abuso sexual entonces son los los grandes ¿no? criminales ¿no? que tienen que pedir perdón por todo ¿no? ¿no? nosotros tenemos que predicar el evangelio claro claro no todo eso contradice ya la orden del Señor ¿verdad? de Cristo de ir a evangelizar a todos ¿verdad? que para que sean mis discípulos quería hacerle la pregunta que siempre sale a colación en círculos católicos ¿nos podría hablar un poquito de Roberto Belalmino y su tesis sobre las razones donde un papa podría dejar de ser papa por la razón que sea especialmente por enseñanzas erróneas o herejías? bueno ese es un problema delicado que es evidentemente que para poder tener poder en la iglesia hay que ser católico es lo primero porque si ni siquiera es miembro de la iglesia ¿cómo puede mandar dentro de la iglesia? entonces en principio la herejía es incompatible con la jurisdicción con tener un poder ¿no? entonces no se podría escoger a un papa que manifiestamente es hereje porque si es hereje está excomulgado no es católico no puede ser elegido nunca habría sido papa ¿no? ahora el problema se pone ¿qué sucede si un papa que ya fue elegido que es papa y queda manifestamente un hereje ¿no? un hereje está excomulgado eso está incluso en el código de hecho canónico actual una de las razones para perder la condición de católico es ser hereje ¿no? una persona que apostata públicamente o una persona que es hereje o sea que niega algún dogma de la iglesia católica es una hereje entonces ¿qué sucede si un papa enseña una herejía? ¿no? por de un lado está eso que si él es hereje no es católico pero de otro lado ¿qué sucede? la iglesia es una sociedad visible y una sociedad visible necesita una autoridad visible reconocida por todos entonces en no hay de alguna manera ¿no? en cuanto a la situación no es clara Jesucristo suple ¿no? la jurisdicción que le falta ¿no? a un papa hereje ahora hay digamos así tres escuelas en relación a lo que sucedería Monseñor Schneider Monseñor Atanasio Schneider sustenta que un papa aunque sea hereje es papa si es reconocido como tal por toda la iglesia es papa y hay que aguantarlo hasta que se muera ¿no? Jesucristo es el que tiene que resolver el problema bueno otros dicen hay dos escuelas distintas ¿no? a respecto de cómo se debe proceder los jesuitas ¿no? sobre todo motivados por el principio de que el papa tiene el poder supremo y porque tiene el poder supremo no puede ser juzgado por nadie ¿no? a primas sedes ¿no? nemu judicator la sede prima pero la sede de Pedro no puede ser juzgada por nadie ¿no? eso es un principio que viene ya desde el siglo séptimo más o menos en la iglesia ¿no? porque si no el papa sería juzgado por los obispos por los concilios o incluso sería juzgado por autoridades temporales entonces no tendría ese poder supremo el papa no puede ser juzgado bueno si no puede ser juzgado pero al mismo tiempo si él es públicamente hereje ¿cómo queda? entonces los jesuitas y entre ellos San Roberto Belarmino dicen no cuando la herejía se torna pública y notoria ¿no? o sea que todos los católicos hasta el último católico se da cuenta que el papa es hereje él pierde el pontificado es decir Jesucristo corta el lazo que liga al papa con San Pedro ¿no? eso es la escuela de los jesuitas los dominicanos piensan de manera diferente ellos dicen que eso no puede ser dejado al criterio a un criterio privado de la conciencia de los fieles o de los teólogos o de un obispo o de otro ¿no? la iglesia tiene que pronunciarse de alguna manera ahora ¿cómo se puede pronunciar la iglesia si el papa no puede ser juzgado? ahí ellos hacen una distinción válida que es decir nosotros tenemos nuestro señor dice que dice que hay que juzgar al árbol por su fruto ¿no? y San Pablo dice que las personas que es necesario juzgar para un obispo por ejemplo tiene que juzgar ¿no? para saber si la persona está enseñando algo verdadero o equivocado ¿no? y si es algo equivocado hay que hay que hacer una corrección ¿no? entonces una cosa es juzgar al papa eso no se puede otra cosa es juzgar lo que el papa ha dicho ¿no? las opiniones que el papa ha emitido eso no solo es lícito sino que es obligatorio ¿no? nosotros tenemos que juzgar lo que está diciendo para ver si contradice o no contradice lo que la iglesia siempre enseñó ¿no? entonces los dominicanos sobre todo el cardenal Cayetano que fue quien se enfrentó con Lutero ¿no? y un discípulo de él de San Tomás Hugo de San Tomás no tiene otro nombre pero en fin es un discípulo del que desarrolló más dicen bueno hay que juzgar lo que el papa ha dicho bueno si lo que el papa ha dicho contradice lo que la iglesia enseña ¿no? entonces los o los obispos tendrían que hacerle una corrección fraterna primero privada después pública si él pasa a ser obstinado en el error ¿no? y continúa enseñando una herejía los obispos tienen obligación de advertir a los fieles que tienen que separarse ¿no? de esa enseñanza ¿no? ahora al hacer esa advertencia a sus fieles de que ellos tienen que separarse de las enseñanzas del papa en realidad están privando ¿no? al papa del rebaño por así decir y entonces en ese momento Jesucristo por causa de esa decisión de los obispos en ese momento Jesucristo ¿no? retiraría el pontificado al papa hereje manifiestamente y públicamente ahora esa evidentemente que estas son escuelas teológicas es perfectamente legítimo seguir una u otra ¿no? los fieles no tenemos la formación teológica para poder entrar en esas disquisiciones tan delicadas y lo mejor es esperar rezar rezar mucho ¿no? rezar mucho esperar y tomar una actitud digamos así prudente ¿no? intentar evitar divisiones entre los propios digamos que están reaccionando que están resistiendo entre los resistentes porque si la propia resistencia se divide en torno de esos asuntos el mal la herejía el modernismo van a aumentar claro claro era lo que decíamos al principio gracias por esa respuesta porque si hay posturas muy extremas que ya pues el papa no hay papa y ya lo declaran como dado sin ninguna autoridad porque nosotros no tenemos ninguna autoridad para hacer ese tipo de juicio y es lamentable porque los vemos en Youtube los vemos en muchos lugares gente muy preparada hablando con esta certeza ¿no? es que el papa ya no es Francisco o estas teorías de que Benedicto XVI nunca renunció y todo eso los canonistas estudian un caso muy interesante por ejemplo si un papa en principio no se pueden comprar los cargos eclesiásticos se llama simonía pero si un papa se compra el pontificado como lo hizo Alejandro VII se sabe que compró el pontificado pero los cardenales y los obispos y los fieles lo aceptan como papa es papa es un papa entonces ese es muy buen ejemplo ese es muy buen ejemplo la iglesia lo reconoce y lo acepta como papa es papa claro es lo que yo le digo a la gente que también están estas teorías que hubo usted ya sabe la mafia sangala todo este tipo de cosas que no voy a decir que no es realidad ah pues no esa elección no fue válida llevamos ya casi 10 años 9 años ya la iglesia lo ha aceptado lo hemos declarado el mundo entero lo reconoce es papa exactamente entonces yo estoy muy de acuerdo con los que han escrito que nosotros tenemos que ser R y R recognize and resist reconocer y resistir lo reconocemos como papa pero resistimos la agenda modernista que está queriendo aplicar a la iglesia y rezamos por él rezamos por él y rezamos por la iglesia exacto ahora la siguiente pregunta que quiero hacer es una que también está en los círculos conservadores y modernistas también que hablan algunos señalan que es culpa de la misma iglesia la crisis en la que estamos viviendo por afirmar la supremacía del papa en temas de moral y fe vaticano primero otros también pero estoy citando más o menos vaticano primero se debería cambiar la definición de infabilidad infalibilidad y el papel del papa en la iglesia bueno los que yo he leído no llegan al punto de decir que habría que cambiar la definición lo que ellos dicen es de que la definición fue entendida en exageradamente y que habría un espíritu del vaticano primero así como hay el espíritu del vaticano segundo bueno yo no estoy muy de acuerdo con eso por dos razones primero porque cuando se dice que ciertas cosas que pasan en la iglesia de hoy no son fruto del vaticano segundo sino del espíritu del vaticano segundo en el fondo están exonerando al vaticano segundo de cualquier error y de cualquier responsabilidad en lo que está aconteciendo en la iglesia eso no no y entonces el hecho de hacer esa comparación ya no me parece bien pero en segundo lugar es falso y acusan dicen que el espíritu del vaticano primero sería el espíritu de la corriente que se llamaba ultramontana los ultramontanos los ultramontanos en el siglo XIX eran los católicos que defendían que el papa era infalible y que defendían que el papa era superior al concilio y que por tanto cuando él define algo no necesita la aprobación de un concilio para que eso sea dogmático entonces por ejemplo la declaración de dogmática de Pío IX del beato Pío IX sobre la inmaculada concepción no hubo concilio fue el papa hizo una consulta a los obispos pero después hizo un documento personal de él como papa declarando infaliblemente que la Santísima Virgen fue concebida sin pecado original y por lo tanto sin que hubiese para eso un concilio bueno eso los conciliaristas que se llamaban y los galicanos que así como existían los anglicanos existían los galicanos que eran los de la iglesia de Francia que querían hacer valer los derechos de la iglesia de Francia y no querían que los decretos del papa fuesen válidos en Francia sin la aprobación de ellos bueno entonces los ultramontanos eran contrarios a esos conciliaristas y galicanos y eran contrarios a los liberales que eran enemigos de la infalibilidad del papa y defendían el poder del papa porque ultramontanos ultramontes del otro lado de las montañas como ellos eran la mayoría franceses defendían el poder del papa del otro lado de las montañas ultramontas entonces los grandes defensores de la infalibilidad pontificia eran los ultramontanos que tuvieron razón en el concilio vaticano primero en el mundo inglés el gran representante de la corriente ultramontana era el cardenal Manning que fue arzobispo de Westminster y el cardenal Manning fue un gran ultramontano en cuanto que el cardenal Newman él era reconocía la infalibilidad pontificia pero consideraba inoportuno declararlo y valorizaba más la conciencia individual por así decir es un gran debate actualmente en los medios católicos entonces lo que en realidad los ultramontanos no exageraron el la digamos así el la la amplitud de la infalibilidad ellos defendieron un infalibilismo moderado que es decir que el Papa es infalible ex cátedra por lo tanto cuando se cumplen esas cuatro condiciones de las que hablamos al comienzo y que en el resto no es infalible ahora sucedió después que los liberales que se habían opuesto a la declaración del dogma de la infalibilidad quisieron imponerle a los católicos en materia política soluciones que el Papa había adoptado y con las cuales los católicos conservadores eran contrarios y el primero a hacerlo fue León XIII que quiso imponerle a los católicos franceses que eran en su mayoría monarquistas que se unieran a la república que era una república amazónica y entonces invocando la autoridad del Papa diciendo yo soy el Papa yo sé cuáles son los intereses de la iglesia e inclusive cuáles son los intereses de la iglesia en Francia y por lo tanto ustedes tienen que obedecerme y unirse a la república bueno ahí los ultramontanos se opusieron dijeron no esa es una materia diplomática y política no es de fe y moral y nosotros continuamos a ser monarquistas y continuamos a ponernos a un gobierno mazónico y así lo que sucede siempre con las autoridades liberales es que ellos son defienden la libertad cuando es la libertad para el mal pero después usan de toda la autoridad de manera dictatorial para imponer el mal entonces por ejemplo los enciclopedistas del siglo XVIII hablaban contra las bastillas pero después cuando se tomaron el poder impusieron el terror y la ley de los sospechosos bastaba ser sospechosos que era más o menos como hoy día el cancel culture basta ser sospechosos unos blancos ya es necesariamente malo si cancelaron y es una dictadura increíble increíble oiga gracias por esa respuesta ahora le pregunto que consejo yo sé que ya hablamos un poquito de esto pero los que nos están viendo siempre me gusta que sepamos que hacer que nos aconseja a los católicos yo siempre le digo a la gente que tenemos que orar por el Papa Francisco muchísimo no ha habido un solo no ha habido el Papa que yo más he orado en mi vida ha sido este tal vez por la edad también que tengo pero ha sido el Papa que más está orando por él y sabemos que todavía le quedan muchísimos años debemos orar por su salud esto va para largo ¿qué les aconseja a los católicos que nos están viendo? ¿qué deben hacer? bueno lo primero keep calm and carry on o sea lo primero es calmarse saber que esta la iglesia es hecha de santos y pecadores pero que tiene la promesa divina de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y en el último verso del evangelio de san mateo nuestro señor cuando les dice van y prediquen a todos los pueblos etcétera después dice yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos entonces nuestro señor jesucristo jamás va a abandonar la iglesia por lo tanto la iglesia es un barco que ese sí que realmente no puede ser hundido ¿no? contrariamente al titán ¿no? la iglesia no puede ser hundida y por lo tanto en ese sentido permanecer tranquilos ¿no? y tener mucha fe y por lo tanto profundizar la fe profundizar la fe cada vez que aparece uno de estos temas controvertidos ir a ver qué es lo que enseña la iglesia ¿no? y para eso tomar libros de antes del concilio Vaticano II porque infelizmente después del concilio por causa de la influencia del modernismo en los seminarios en las editoriales y en todo comenzaron a usar un lenguaje muy ambiguo ¿no? entonces es mejor tomar los libros anteriores en que los lenguajes claro ¿no? que sus palabras sean sí, sí no, no los libros antiguos eso es así ¿no? entonces ir a buscar los catecismos antiguos los libros antiguos a respecto de todos estos temas y ver qué es lo que la iglesia enseñó siempre ¿no? y profundizar la fe porque estamos como en un vendaval y sólo van a resistir los árboles que tienen raíces muy profundas y que al mismo tiempo son flexibles ¿no? tienen una cierta flexibilidad ¿no? ahí que se resiste y la flexibilidad viene de esa confianza de que el Espíritu Santo está con la iglesia y nos va a acompañar y después tener hacer confianza al sensus fidei ¿no? sensus fidei fidelium al sentido de la fe de los fieles porque con el bautismo nosotros recibimos la fe sobrenatural ¿no? la virtud teologal de la fe y esa con la virtud recibimos un don del Espíritu Santo el don de fe y ese don de fe nos da una sensibilidad para decir que bueno cuando el Papa dice que hay que aceptar las uniones homosexuales no eso no puede ser hay algo que me dice que no no puede ser ¿no? que se le puede dar la comunión a los divorciados no no puede ser y entonces confiar en nuestro propio sentido de la fe ¿no? y entonces tener el coraje de decir no en eso el Papa o el Obispo o el Cura ¿no? se equivocó y yo sigo lo que la Iglesia siempre enseñó ¿no? y con eso tomar una posición muy calma y muy firme y sobre todo muy espiritual y sobrenatural y por lo tanto aumentar mucho la oración ¿no? rezar ¿no? rezar y hacer penitencia como la Virgen pidió en Fátima porque nosotros tenemos que expiar por los otros ¿no? y en atención a los buenos Dios puede entonces cambiar las cosas excelente señor Ureta gracias de verdad gracias por el tiempo por lo que nos acaba de compartir yo invito a la audiencia y es exactamente lo que tratamos aquí en el canal de hacer salen estas noticias las cubrimos y siempre vamos la gente los que me siguen saben que eso es lo que hacemos aquí en Conocer a María de tu Fe ¿qué dijo la iglesia? ¿qué dice el catecismo? ¿qué dice la ley canónica? ¿qué dijo los santos? el magisterio buscamos fuentes de la iglesia porque la iglesia es una por dos mil años y su enseñanza no va a cambiar y pues eso es lo que debemos hacer y mantenernos con calma no hay razón para insultar no hay razón para negar la autoridad para nada simplemente seguir firme resistir y no dejar que nos licúen la fe para que esa fe siga siendo pasada a otras generaciones señor Lureta de verdad que yo me despido le doy las gracias una vez más voy a estar orando mucho por la TFP tradición familia y propiedad en Francia así que las cosas allá están también medio locas y pues y nada de verdad que lo lo amamos en el amor de Cristo ¿algo más que quiera añadir? no simplemente agradecer mucho el convite y la invitación para participar y decirle a los auditores que justamente una de las cosas para formar la fe es seguir su canal y por lo tanto suscribirse registrarse y escuchar todos los los videos que produce no bendito gracias gracias que señor lo bendiga bueno con eso nos despedimos Santa María hora Pronovis que Dios me los bendiga a todos bye bye gracias